En el despacho del alcalde, tan a gusto y tan felices, un día ya de casi verano y recordábamos off the records hace un momentito, hace seis años, cuando el alcalde estaba a punto de ser alcalde, aquel momento tan bonito, vamos a decir bonito porque lo fue, aquellos nervios y aquellos seis votos, doce votos, que poco falta para ser alcalde. Y ahora después de seis años, el único alcalde comunista de toda España en Zamora. ¿Cómo se lleva eso, Paco? Bueno, yo lo llevo bien, pero también soy consciente de que es una excepción en España. Mi objetivo siempre ha sido hacer un trabajo profundo y centrarme en el Ayuntamiento de Zamora, sacar los temas adelante y que los focos, bueno, de la prensa de Zamora, es normal que estén sobre mí, pero no de la prensa nacional. Eso es importante porque si el foco nacional está sobre ti, te desorienta para el trabajo que tú tienes que hacer en tu ciudad. Entonces lo llevo bien por eso, porque he logrado huir del foco nacional, cosa que, bueno, el primer año, el segundo año, era difícil y yo lo comprendo. Pero he logrado ser un alcalde, como tú dices, comunista, aunque no soy del PC, pero sí me considero de la organización no solo de Izquierda Unida, sino también de la que hay dentro, que es del Partido Comunista y he logrado que, con esa excepción, bueno, pues yo vaya pasando desapercibido a nivel nacional, pero más percibido a nivel local, que es lo que a mí me interesa. Percibido o no, percibidísimo. Después de seis años, en esa primera legislatura con el PSOE, pasaste a ser un alcalde por sí solo, ganando unas elecciones, convenciendo muchísimo a la población y repitiendo y llevando una mayoría absoluta, que es la que tienes, la que has tenido. ¿Eso no te ha dado también un poco un empujón de aire por encima? ¿O ha sido, sigue siendo, aunque nosotros posiblemente te veamos así, el alcalde que se fotografía con las peñas en la calle, que dice hola a todo el mundo, no nos hemos dejado de decir hola, salvo estos meses de pandemia, no nos hemos dejado de ver, salvo por ese problema pandémico? Yo soy el mismo. Creo que no he cambiado. Me da igual tener este despacho tan grande que tener el despacho de la oposición pequeñito. Yo soy el mismo, tengo los mismos amigos, el mismo coche, la misma casa y sobre todo, políticamente, políticamente soy el mismo. No he cambiado tampoco de carácter, por lo tanto, se puede esperar de mí ahora lo que se esperaba antes. El hecho de la mayoría absoluta, bueno, indudablemente se gobierna mejor. Es que la política es así. Cuando tú tienes una minoría y tienes que pactar, pues tienes que dialogar con algún grupo para lograr esa mayoría estable. La política funciona así en el Parlamento Nacional también, pero la mayoría absoluta o la minoría no es ni buena ni mala. Es lo que quiere la gente, es lo que quieren los electores y el político o el alcalde o el presidente, pues tiene que acomodarse a lo que los ciudadanos han dicho. En este caso, con la mayoría absoluta, bueno, tenemos más tranquilidad en las votaciones, somos un grupo de 14, compacto, unido, yo creo que sacando muchas cosas adelante y, bueno, yo cuando estaba en la oposición he vivido casi siempre de mayoría absoluta. Solo una vez Rosa Valdéon estuvo en minoría, enseguida logró un pacto con Adeiza, lo solucionó, pero con Antonio Vázquez siempre tenía mayoría absoluta y yo lo entendía y hacía mi trabajo. Es decir, el hecho de que haya mayoría absoluta no quiere decir que la oposición pase desapercibida o no pueda hacer su trabajo de fiscalizar, de investigar, como yo lo hacía. Hombre, y ahora también lo hacen a su manera. Cada uno, hemos tenido estilos en la oposición absolutamente diferentes y creo que en el gobierno, pues también, yo me considero bastante diferente a mis antecesores. No lo digo para bien ni para mal, simplemente diferente. De Bedel, alcalde. Y vamos a recordar a Alfredo, a ese hombre que fue compañero tuyo durante muchos años, familia, en este caso mía, y que, bueno, pues que esa familia perdiera a un hombre también importante en casa. De ese Bedel de entonces a este alcalde de ahora, de todo ese tiempo, ¿qué ha pasado? Bueno, como dices, ¿qué ha pasado? A ver, efectivamente, vamos a recordar a Alfredo, entramos prácticamente juntos en el Instituto Claudio Maiano en el año 85 y él en el 83. No solamente éramos compañeros de trabajo, sino que hemos llegado a ser como hermanos. La prueba de que yo no he cambiado y que he tenido siempre las mismas relaciones personales es que en este despacho, él ha estado bastantes veces, venía por aquí cuando podía y tenía que salir a lo mejor a hacer recaudos hacia la diputación, hacia algún sector de por aquí, venía, se acercaba, nos saludaba, nos tomábamos un café abajo, nos contábamos las batallitas y tal. Yo siempre he sido el mismo, la verdad que era una persona extraordinaria, tuvo muy mala suerte en la vida por su enfermedad y por las circunstancias también de su familia, pero bueno, yo creo que siempre hay que seguir adelante en los temas y que la vida es dura, pero también es alegre, ¿no? Yo lo sigo recordando pues con cariño a él, a Concha y a sus hijos. Y a la familia. ¿Alcalde, te han vacunado? La primera. ¿La primera? ¿Qué te han puesto? Pfizer, Moderna. AstraZeneca. AstraZeneca. Bueno, no habrá problema. Y la segunda, pues creo que es como a principios de julio, según un SMS que nos mandaron, y hay que esperar, hay que ser disciplinados, hay que estar tranquilos, bueno, y cuando te llamen, pues ir en plan militar allí a guardar fila. Plan militar. Bueno, la pandemia le ha hecho mucho daño a la ciudad, a la capital y a la provincia. Sabemos que, bueno, pues el otro día salía que habíamos perdido una subvención de 37.000 euros, me gustaría que lo explicaras con tus palabras, porque como eres un tío llano que habla con todo el mundo, lo expliques de esa manera, que sabemos todos que lo vamos a entender, porque también entendemos que la Junta de Castilla leo muchas veces a la hora de pedir papeles, como decimos todos, piden muchos. Es verdad que se perdió en una subvención que iba destinada al mercado ecológico, lo cual el que le hayamos perdido era en 37.000 euros. No significa gran cosa porque tenemos dinero suficiente para abordar todas las necesidades del mercado ecológico, ahora, el año que viene y el siguiente. Yo lo puse en el contexto siguiente. Es decir, nosotros desde Comercio y desde la OMD, que era desde donde se gestionaba esta subvención, estamos ahora mismo dando subvenciones muchísimas a la hostelería, al comercio, y eso lo sabe la gente. Igual que el año pasado, porque esto viene del año pasado. El año pasado, con los relanzas, que le dimos subvenciones a los autónomos y a la gente que había estado en ERTE y le dimos también ayudas al alquiler, bueno, se gestionaron 2.300 subvenciones. Eso ha sido un hecho inédito en este ayuntamiento. 2.300 empresas autónomos que han tenido una ayuda. Y personas particulares que estaban en ERTE, las junto todas. Se daban subvenciones a los autónomos, se daban subvenciones a los locales también y subvenciones a la gente que estaba en ERTE para el pago de la renta. Era así. Entonces, este año estamos dando lo mismo a la hostelería y al comercio. 1.500 a la hostelería y 1.000 al comercio. Lo que quiero decir es que se gestionaban tantas subvenciones, tanto dinero, desde donde esta subvención que se perdió, y se gestionaba en subvención tanto dinero y con un volumen económico tan amplio y tan inmensamente mayor, que yo el hecho de que ya he perdido esta subvención no le doy más importancia que la que tiene, que bueno, son 37.000 euros, pero es que estuvimos dando subvenciones por valor de más de 2 millones de euros. Entonces, era mucho más importante gestionar eso que atender lo otro. Es decir, a veces hay que priorizar, pero yo soy el primero en el que lo he reconocido, sin mayor problema. Sí, de hecho, en una nota de prensa que nos enviaste a todos, pues tenías, estabas como triste diciendo que bueno, pues esos 37.000, que también nos hubieran hecho mucha falta. Pero vamos a algo que bueno, en un momento dado nos preocupa, nos sigue preocupando mucho a los zamoranos. El edificio de Blanco España. Tres proyectos fallidos, obras, ¿qué pasa? O sea, ¿qué bicho negro nos ha tocado con ese edificio que encima es tan bonito, que está en el centro de la ciudad y que necesitamos ese aprovechamiento cuanto a...? Es verdad, hemos hecho autocrítica y la responsabilidad es del equipo de gobierno y mía en particular. Ha habido mala suerte, no es que haya habido mala gestión, a veces hay mala suerte y la primera empresa abandonó, eso nos supuso un problema, nos llevó al juzgado, le ganamos todos los pleitos, se le incautó la fianza, se le pusieron multas y las tuvo que pagar, entonces eso, bueno, pues a veces las cosas en contratación funcionan así. Ha habido otra licitación también que quedó desierta y ahora va a volver a salir otra vez a licitación. Es verdad que no es lo mejor que hemos hecho en este ayuntamiento, pero no todo a veces nos sale bien. También podríamos a lo mejor ver cuántas obras de carreteras en los pueblos, gestionadas por la Diputación, abandonan las empresas y están 4, 5, 10 años sin hacerse, porque siempre hay problemas de este tipo. Cuando hay 50 licitaciones, una o dos siempre salen mal, es así. Pero vamos a sacarla, yo me he comprometido a que va a estar en los próximos meses en la plataforma, igual que el parque de bomberos, igual que otros proyectos que tenemos acumulados. Mira, yo cuando entré en este ayuntamiento no había nada, 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 ni dinero, solo había deudas y no había ningún proyecto. Ahora mismo tenemos proyectos en la plataforma de contratación del Estado, que es pública y la puede ver cualquiera, muchísimos. Y los que van a salir de aquí a final de año, bueno, yo creo que nos van a ratificar en que en 2022, no solo proyectos que van a, digamos, a ser el umbrón del equipo de gobierno, no, 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 proyectos que van a crear empleo y van a beneficiar a esta ciudad. Aparte de los que he dicho, el museo pedagógico en los laboratorios del castillo, que ya está, el proyecto está aprobado ya, y pasado por patrimonio. El proyecto de Lobo, que está pendiente todavía de patrimonio en el ayuntamiento viejo. La trasera del ayuntamiento para la accesibilidad de este edificio, también está en patrimonio. Bueno, estamos en una ciudad que todo pasa, en una zona en la que todo pasa por patrimonio. Bueno, hombre, luego proyectos que dependen del ayuntamiento y de la junta, y que también son importantísimos. El centro cívico va a ser una realidad. Va a costar más dinero incluso del que se proyectó, financiado 70-30 por junta-ayuntamiento, va a ser una realidad. El nuevo conservatorio va a ser una realidad, pactado también con la junta de Castilla y León. Y el museo de Semana Santa, en el que participa el ayuntamiento. Y algún día se sabrá cómo salió adelante el proyecto y la financiación de ese museo de Semana Santa. Algún día se sabrá quién lo impulsó y todos los hilos que se movieron por debajo para que el proyecto fuera una realidad que ya lo es. Este alcalde tiene mucho que decir todavía. Otro par de cosillas que nos siguen preocupando. El contrato de basura y el de parques y jardines. Está a punto, en breve conoceremos qué empresas dan el servicio. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues precisamente lo he estado hablando con los servidores técnicos hace un ratillo. La adjudicación de parques y jardines va a ir al pleno, te lo digo como novedad, al pleno de junio, es decir, yo creo que hemos cumplido lo previsto. Antes del verano van a estar adjudicados. Ya sabemos lo que luego pasa con esto. Igual que digo una cosa, digo la otra. La ley es como es. Es decir, se va a adjudicar, luego la empresa tiene que presentar la documentación, y es a la hora que se abren los posibles recursos de las multinacionales. Porque aquí solo concurren empresas. Sí, concurren las empresas grandes. Y tienen la posibilidad legal de recurrir. Y si se recurren nos van a retrasar. Yo sí me gustaría que la adjudicación, que va a ser absolutamente limpia, bueno, las empresas que han concurrido tuvieran la altura de miras de dejar que la que gane, gane. Y porque esta ciudad necesita rápidamente una adjudicación en el servicio de basuras, la limpieza viaria y parques y jardines. Sí, sí. Las empresas que nos dejaran en paz, las que no logren ganarlo. Me gustaría, pero bueno, la ley es la ley. Es que la ciudad sí que efectivamente, como dices, alcalde, necesita una vuelta, necesita una vuelta en la limpieza. O sea, necesitamos una limpieza de grafitis que estamos un poco hartos de tanta pared pintorrejeada que nos cabrea a todos. A mí el primero, porque sobre todo cuando lo hacen en fachadas patrimoniales, nos revienta la vida. Y alguna denuncia hemos puesto, incluso particular, a algún elemento que hemos visto, pues liándola. Sí que tenemos claro que es una ciudad mayor, demasiado mayor. Nos referimos a que hay mucha gente mayor y gente vieja. vieja, vieja, no llamándolo despectivamente, sino mayores. ¿Se echan de menos ayudas a la natalidad? Hay quien lo critica, hay quien dice, jo, es que Zamora no tenemos ayudas. Una ciudad que pierde, por mucho tren madrugador que tengamos, por muchas historias que nos estén pasando y que intentemos atraer, ¿no sería un buen punto también unas ayuditas a la natalidad para que eso ocurriera? Bueno, la política que ha seguido siempre Izquierda Unida en cuestiones de natalidad es tener más servicios públicos, más escuelas infantiles, más beneficios sobre los derechos de las mujeres en cuanto a excedencias, en cuanto a posibilidad de compatibilizar con sus trabajos, hacer teletrabajo. Esa es la política que siempre ha seguido Izquierda Unida y es la que me parece más razonable. Nadie tiene un hijo porque se le den 500 euros, sino más bien lo que te anima es a tener hijos, un trabajo estable, una vivienda digna y sobre todo unos servicios públicos en temas infantiles o de derechos de la mujer potentes. Eso es así. Bueno, vámonos a lo lúdico. Este año fiestas no son fiestas, vamos a llamarlo conmemoración de San Pedro 2021, pero sí hay algún evento que otro. ¿El alcalde está de acuerdo en que haya este tipo de cosas aunque sabemos que casi mil zamoranos, si no son más, han fallecido en estos dos años de pandemia? Sí, no habrá fiestas pero habrá actos que me parece razonable que los haya porque también crean muchos puestos de trabajo, hay mucha gente que vive de eso y sobre todo porque cuando estamos asistiendo a una desescalada pues en la hostelería, en los bares, en el comercio, aumentan los aforos, bueno, parece razonable que se puedan hacer conciertos, que se pueden hacer actos en la calle de diversión para los niños, magia, bueno, siempre con control, siempre controlando muy bien el aforo como hemos hecho en el verano pasado que hubo, bueno, hubo prácticamente nada pero bueno, logramos hacer los ajos, se logró hacer algún acto, este año va a haber más siempre con control y la gente también es lo que demanda, igual que está abierto el teatro principal, está abierto el teatro Ramos Carreón, es decir, tenemos que ir abriendo todos los servicios también a la sociedad, me parece bien. Estamos, perdona, estamos en nivel 2 pero el jueves que viene entiendo que desde la Junta de Castilla y León pasaremos muchas provincias a nivel 1, aunque Zamora estaba creciendo ahí teníamos también algún empujón pero los datos de Zamora son muy buenos son buenos entre comillas comparado con lo que hay alrededor y con lo que hay en Castilla y León los datos son buenos y si estamos en el nivel 1 todo esto tiene tiene que superarse Zamora la hostelería el comercio y el turismo son claves y eso siempre es gente es decir, no tenemos industrias o polígonos de I más D no tenemos lo que tenemos eso es gente y por lo tanto al vivir de esto nos interesa que las cosas funcionen bien esa desescalada esté muy controlada y luego yo creo que el turismo también en este verano va a ser un revulsivo para Zamora tiene que serlo y en ese turismo también estamos trabajando no solo en la nueva oficina que abriremos con la diputación sino que estamos trabajando también en algunos proyectos que hemos dicho antes el Museo del Lobo el Museo Pedagógico en los temas de la muralla también son fundamentales para el turismo merece el alcalde que más muralla ha liberado y lo que nos queda yo me comprometí a dejar despejada toda la muralla antes de irme de aquí hasta el sillón de la reina hasta el sillón de la reina quedan unos edificios Paco lo haré lo haré incluido el edificio de Iberdrola incluido el edificio que está al lado de Iberdrola y en la cuesta del mercadillo hasta ahí tiene que dar y tiene que quedar además encarrilado el proyecto luego de ajardinamiento que tiene tres fases por lo menos el primero que es el más amplio y el más bonito la que está junto a la muralla pues tiene que estar también ya licitado eso sí es turismo igual que espero que lo que se comprometió el Estado el dinero que se comprometió el Estado a rehabilitar la muralla ya que la estamos despejando tiene que quedar bonita no puede quedar caro está en una situación muy 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 precaria en algunos tramos y ahí tiene que intervenir el Estado de forma fundamental y estoy seguro de que lo va a hacer bueno nos queda poquito tiempo queremos no ser demasiado pesados y queremos hacerte tres o cuatro preguntas de mi yo de estas de las buenas una el lugar preferido de la ciudad el que más te gusta a mí lo que más me gustan son los miradores sobre el Duero los miradores los miradores el troncoso por ejemplo el sitio clásico ya sé no digo ninguna novedad seguro que coincido con muchísima gente pero esa visión porque es una combinación de la vista el río Duero la expansión al lado de la muralla fundamental en Zamora y el casco histórico ya creo que ahí lo tenemos todo todo fácil aunque tú eres de los bloques hay que decirlo y las cañas te las tomas allí que alguna hemos tomado la fecha o la estación del año que prefieres en la ciudad yo prefiero el verano primero en lo personal prefiero el verano pero también creo que en el verano es donde más actividad económica se genera en la ciudad por lo tanto sin duda vale y una que bueno pues será la de despedida nos vemos dentro de dos que se acaba esto pero nos vemos otros cuatro o un guarido dirá adiós como dijiste en su momento que ibas a hacer es una pregunta difícil que es para complicarte pues no te hemos complicado no, es complicado la respuesta que yo pueda dar luego ya se desborda no es el momento de hablarlo yo solo diría una cosa cuando acaben esos dos años yo llevaré de alcalde ocho y habré estado además en la oposición dieciséis es decir llevaré en el ayuntamiento veinticuatro años no sé si algún concejal no sé Luis Vicente Pastor quizás estemos los dos por ahí es tiempo más que suficiente en una etapa yo creo que hay que dar paso a otra gente en este caso yo tengo que dar paso a otra gente de Izquierda Unida es verdad que también lo de Izquierda Unida es una indefinición como siglas y todos saben mi posición pero nosotros somos un partido nacional que jurídicamente estamos obligados a presentarnos con las siglas que orgánicamente se decida por la organización esto no es un partido localista que si creo en los partidos nacionales ese es otro tema pero yo mi posición personal es que debemos de trabajar todo nuestro grupo en buscar alternativas dentro de nuestra organización para el año 2023 y un deseo para Zamora para el futuro bueno el deseo para Zamora yo voy a dejar un ayuntamiento inmensamente mejor del que me encontré ya es mucho ya es mucho por lo menos para mí es suficiente porque siempre te gusta dejar las cosas muy positivamente respecto de lo anterior bueno bien en ese sentido mi deseo es que esto que yo he colaborado en mejorar el ayuntamiento y que seguro que otras administraciones también lo habrán hecho no digo que no sirva para conseguir una ciudad que dentro de 10 o 15 años sea una una sociedad que pueda presumir de un nivel de empleo amplio de un nivel de servicios amplio probablemente las cosas en el mundo en España en Castilla y León y en Zamora cambien respecto a la redistribución de la población yo creo que los objetivos a medio largo plazo para Zamora pueden ser muy positivos y veamos una ciudad con mucha más gente mucho más servicios y mucho más trabajo y lo digo también en el contexto de esa economía global que yo creo que sí nos va a beneficiar a ciudades como Zamora que tenemos una buena comunicación con Madrid y una buena comunicación también con las infraestructuras de autovías es importante bueno pues hasta aquí el ratillo con Paco Guarido hemos disfrutado de una charla amable con él nos hubieran cantado unas cañas porque al final era el momento pero era demasiado pronto que todo lo que ha dicho el alcalde sea cierto y que Zamora tenga más empleo haya más gente que el turismo nos ayude y que este 2022 que en breve nos llegue sea el de la recuperación y que bueno pues alcalde gracias como siempre por habernos estado aquí con nosotros y nos vemos siempre en las calles nos vemos siempre y gracias a vosotros